Nada, empecemos. La primera pregunta que te hago es ¿Cuándo y dónde naciste? Porque viste onda medio bibliográfica, no sé si... Claro, estuve viendo las otras entrevistas. Yo nací el 31 de diciembre del 65, de 1965. Acá en la ciudad de Buenos Aires, a pocas cuadras de donde estoy viviendo yo ahora, quedaba el sanatorio. Y viví en Ciudad de Buenos Aires toda mi vida. Así que desde que nací que estoy viviendo acá. Bien. ¿Y cómo era el seno familiar? Yo soy hija única. Mis padres son inmigrantes. Eran inmigrantes españoles. Así que yo soy primera generación argentina. Ellos en España vivían en el campo. O sea, eran campesinos. Eran familias, digamos, de aldea. Lo que se llama allá de aldea. En Galicia sí que realmente eran gallegos. No, como le decimos a nosotros, todos los españoles decimos que yo. Ellos eran gallegos. Así que no se ofendían cuando le decían gallegos como que los catalanes. Y bueno, ellos habían sido campesinos. Así que ellos, gente que tenía la instrucción, digamos, primaria, lo que llamaríamos nosotros la educación primaria, pero un poquito menos. Porque, digamos, es como una primaria rural que tuviéramos nosotros acá en la Argentina. Así que yo soy también primera generación universitaria. Digamos, también soy primera generación universitaria de mi familia materna, por ejemplo. Porque ninguno de mis primos, por ejemplo, que quedaron en España, ninguno llegó, digamos, al grado universitario. Así que, bueno, hija única, estudiando primaria, secundaria, y bueno, después la universidad. Pero no era un tema de tradición del estudio de mi familia, ¿no? Claro, sí, sí. El estudio universitario. Mi padre era comerciante, mi madre, bueno, desde que vino acá, más allá de algunas cosas que hizo en algunos comercios, así, y se dedicó a Amadecasa, así que, bueno, ese era el entorno familiar que yo tenía. Ok, perfecto. Me hace acordar un poco, yo tengo abuelos italianos. Claro, sí. De la última olíada, los últimos que vinieron de la guerra, en el 57, por ahí. O sea, súper tarde en comparación de los otros. Claro, mi padre vinieron en el 50. También era medio tarde, porque en esa época tampoco se podía llegar mucho, viste, que ya empezaban a cortar un poco las llegadas de inmigrantes. Claro, sí, sí. Y bueno, ellos vinieron, y la gracia es que vinieron en el mismo barco, en el mismo año, pero en dos viajes distintos. O sea, primero vino el barco, llegó en abril el barco con mi mamá, que vivió con, en ese momento, con la hermana de mi abuela, o sea, la hermana de la madre, que ya estaba viviendo acá, tenía su familia, tenía chicos y todo eso. Y después el barco volvió a España, y en diciembre el mismo barco trajo a mi papá, que bueno, se fue a vivir con un primo de los padres, digamos, que también se había casado acá y tenía su familia, entonces él también había venido mi tío, uno de los hermanos más grandes de mi papá, mi papá era el más chico de todos los hermanos, pero uno de los hermanos había venido acá, y digamos, eso fue lo que le dio la puerta de entrada a mi viejo para venir acá, digamos. Sí, sí, muy típico, muy típico, es muy familiar. Exactamente. Entonces, bueno, la tercera pregunta ya medio como un poco se responde, te quería preguntar si había alguna influencia del tipo científica, o que te haya más o menos aproximado a lo que te terminaste dedicando. Vos decís, tu era generación, o sea, y tus viejos, digamos, con trabajos bastante comunes, digamos, comunes a la época, entonces no tuviste ninguna influencia, digamos, de ese estilo. No, 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 la verdad que no, la verdad que tuve, lo único, viste, es lo que vos vas viendo, sí para el tema docente, porque una de las cosas que yo hago ahora es ser docente, o sea, mayormente ahora mi trabajo pasa mucho por ser docente, sí tenía todo un tema por parte de mi madre, porque mi abuelo materno había entrado en el seminario, pero no para ser cura, sino para poder estudiar, viste, porque no había otra manera, entonces él se metió para poder tener, digamos, gratuitamente una educación, y después él también les enseñaba a otros chicos, así del pueblo, viste, hacía una especie de maestro vocacional, y mamá siempre había querido ser maestra, pero bueno, no llegó a poder estudiar ninguna cosa, entonces a ellos también les preocupaba mucho que yo estudiara, o sea, ellos lo que querían era que yo estudiara, lo que fuera, pero que estudiara, digamos, tampoco sabían mucho, imagínate, cuando yo empecé a ver qué era lo que quería estudiar, y me decidí para estudiar algo relacionado con computación, era el año 82, y no se conocía mucho, digamos, las carreras que tenían que ver con eso, así que no había una, digamos, una vocación familiar para llevarme a la parte ni de ingeniería, ni de informática, ni de sistema, ni de nada, porque eso era una cosa que no se conocía, y no se sabía mucho qué era, inclusive cuando le preguntaban, que yo a mi viejo, le preguntaba a los clientes yo qué iba a estudiar, y le decían, bueno, que iba a estudiar análisis de sistemas, y decían, ¿y después qué va a hacer? O sea, como, ¿qué otra cosa? Porque no era una, ni me parece que en muchos sentidos es ahora, una profesión típica, como si fuera, voy a estudiar, y yo, para abogado, para médico, para ingeniero mismo, digamos, ingeniero llamado como ingeniero de las casas, ingeniero civil, entonces era toda una cosa como medio que no se sabía mucho qué era en aquella época, qué era lo que pasaba. O sea, hay un montón de gente que estudiaba en aquella época de sistemas, porque en la facultad hay un montón de gente que estaba cursando, y después cuando vino el CBC muchísimo, muchísimo más, pero no había un gran conocimiento de la gente de lo que pasaba. Así que, desde ese sentido, no es que ellos me impulsaron hacia alguna cosa, sino a lo que yo quisiera estudiar. Sí querían que estudiara algo, pero lo que me gustara a mí, ¿no? O sea, yo al principio pensaba que quería seguir ciencias económicas, cuando empecé a entrar en la secundaria, pero como yo hice lo que en ese momento se llamaba perito mercantil, que ahora sería orientación contable, ahí me convencí de que es una cosa que no me parece, realmente aburrida, que es infumable laburar de eso, y que no tiene ningún tipo de creatividad. En cambio, la parte de informática la empecé a ver como una cosa que tenía creatividad. Yo siempre, de chica, tuve como el track de querer hacer algo creativo. O sea, tuve una etapa que quería inventar algo, no inventé nunca nada, pero bueno, no importa. Quería como algo que fuera, que tuviera la posibilidad de inventar, de hacer algo nuevo. Sí, sí, sí. Y empecé a ver los temas así de la informática, todo lo que se podía hacer, todo lo que se podía hacer con los datos. Me acuerdo que me terminé de decidir, porque nos llevaban del colegio, en la parte de orientación vocacional, a varios lados, y habían conseguido una entrevista en lo que es el registro de la propiedad inmueble. Acá en la Avenida Belgrano, digo acá en la Avenida Belgrano, porque es relativamente cerca del colegio y de donde vivo yo ahora. Y claro, yo fui ahí y vi cómo tenían todos los datos, cómo podían saber de quién era una propiedad, que vos le dabas el documento de una persona y te decían si tenía deuda, si debía cosas de la propiedad, dónde tenía la propiedad, y digo, bueno, escúchame, con esto se puede hacer un montón de cosas, o sea, se puede atar y armar un montón de cosas. Y yo digo, esto está buenísimo. Y ahí empecé a ver de qué manera te podés llegar a dedicar a eso, y bueno, y empecé a ver las distintas opciones que había, y de las opciones que había en aquella época, bueno, estaba dentro de lo que era la parte estatal, yo me eduqué, digamos, en la gestión privada, la primaria y la secundaria, me eduqué en la gestión privada. Y quería, digamos, no quería ir a la universidad en una gestión privada, digamos, quería ir, me parecía que tenía más prestigio ir, bueno, a la UBA o a la UTN, que tenía también ese tipo de carreras. Dentro de la UBA, tampoco me atraía mucho ir a la UCI, para estudiar, digamos, en exactas, aparte es una orientación un poco más científica, y a mí me gusta más el trato con la gente, eso sí es una influencia familiar también, porque mi viejo laburo siempre en negocio, ¿viste?, de estar con la gente, estar así, entonces a mí me gusta la intercambio, por eso me dedico a la docencia, y todo tipo de cosas, pero me gustaba más una profesión informática, que fuera más en contacto con la gente. Después estaba la parte de económicas, pero era más tipo administración con sistemas, y entonces no me cerraba mucho, porque ya le había agarrado medio... La parte de las ciencias económicas, y bueno, y en la UTN fui, y no, ¿viste?, cuando entrás a un lugar y no, como que hay algo que no te gusta, no te encontrás, no te hallás, qué sé yo, y bueno, finalmente me terminé anotando en ingeniería, para hacer la análisis de sistemas, que en ese momento todavía no era licenciatura, al poco tiempo que yo entré, aceptaron que fuera licenciatura, porque esto cuando, yo te estoy hablando, por ahí te estoy quemando algunas preguntas, pero después tú te darás cuenta. No, no, está bien. Pero cuando yo entré, yo terminé, la secundaria era el año 83, entonces cuando yo me anoté, todavía estaba el proceso militar, no se sabía cómo iba a ser la cursada, ni nada, inclusive había curso de ingreso, yo fui la última promoción del curso de ingreso, después se hizo el CBC, pero el CBC empezó en el 85, o sea, cuando yo ya había entrado en la facultad, se empezó a generar todo ese tema del CBC, de que para entrar a la UBA había que tener, había que aprobar el CBC, todo eso, pero trabajando, o sea, anotándome, y yo digo, bueno, no sé, cómo va a ser esto de estudiar, porque todavía no había nada armado, de cómo después se armó, digamos, las carreras en la democracia, y era una carrera que no tenía el título de licenciatura, se lo habían pedido, pero después se reconoció por la cantidad de horas que tenía, que era una licenciatura en análisis de sistemas, pero en ese momento era analista universitario de sistemas, pero no me interesaba a mí el título de decir, bueno, yo soy licenciado doctor, qué sé yo, ingeniero, no era una tecnicatura, no era una tecnicatura, era una carrera universitaria, y después, enseguida le pusieron el título de licenciatura, porque por la cantidad de horas que tenía, y por el hecho, bueno, todo lo que abarcaba, inclusive la gente que le habían dado el título, le dieron después un título de licenciado, porque habían seguido la misma carrera, así que les reconocieron el título, pero siempre me gustó, digamos, esa parte creativa de los sistemas, y después, bueno, uno se va metiendo, y va entendiendo un poco más de qué se trata, una cosa es leer, digamos, el folleto de qué se trata, y otra cosa es después ver de qué se trata, pero a mí como que me abrió la cabeza ese tema, de ver gente laburando de eso, yo quiero laburar de eso, que vos me digas, mirá, yo quiero saber esto, como le decíamos, ¿viste? Nosotras a los de la propiedad inmueble, yo quiero saber quiénes eran los dueños anteriores, de qué sé yo, de la casa donde viven mis abuelos, ¿viste? Que se mudaron el año pasado, entonces le decían, bueno, la casa está al lado, y entonces te decían, bueno, sí, acá sale que el dueño anterior se llamaba tal, ¿viste? Y vos decís, ¿cómo lo hacés? ¿Cómo se te ocurre hacer? Y yo, ahora le díamos una consulta, ¿viste? O un query para saber eso, pero en ese momento, es como medio mágico, ¿viste? Que decís, bueno, tirame algo y yo te contesto, te contesto lo que vos quieras saber, yo tengo acá todos los datos, imagínate que en ese momento, eran todas las cintas, ¿viste? Que había ahí con todos los datos, porque claro, una cosa, un centro de cómputos, que era más grande, ¿viste? La máquina que mi comedor, que estoy ahora, ¿viste? Una cosa enorme, estaban todos los datos, y bueno, pero ese tema de decir, yo te armo algo para poder sacar lo que vos querés saber, ¿sí? Como que lo creas en el momento, vos vas viendo cómo es el laburo, ¿no? Que no es tan idílico, pero tiene todo un montón de cosas que sí son creativas. Pero sí, o sea, es una, me gusta, digamos, la historia, porque es como, tuviste tu primera aproximación, no es que, a mí me pareció, por ejemplo, que yo empecé estudiando una tecnicatura, programación, muy leve sabía lo que era, y yo me anoté en la carrera, sin saber muy bien lo que hacía un programador, o sea, no tuve contacto. Entonces, esto es como que, le da otra vuelta de rosca, porque vos fuiste y viste, las personas que trabajaban, y dijiste, ah, bueno, esto sí me gusta, o me gusta investigar por dónde viene, entonces, tuviste como un contacto diferente, le da otro gusto. Y sí, sí, seguro, seguro, pero también tiene ese tema de decir, no era muy común, porque no está en el imaginario, qué sé yo, si vos te dicen, bueno, dibuja un carnicero, dibuja un médico, entonces, vos tenés toda esa iconografía, un chico de siete años, le dice, bueno, dibujá lo que hace un científico de datos, o dibujá lo que hace un analista de sistemas, o dibujá, un programador, por ahí, ve, qué sé yo, está con la máquina, dibuja una computadora, ahora que todos sabemos, todos tenemos nuestra computadora, lo dibujás así, pero, ¿qué es lo que hace? Claro, sí, en qué consiste ese laburo, y creo que todavía hoy, no está muy claro, hay como distintas visiones de lo que es, como decís vos, no se sabe de qué trabaja, y por otro lado, hay mucha cosa de que, esto yo ya lo sé, nos pasa, por ejemplo, con chicos que entran a la universidad, y como tuvieron programación, qué sé yo, que quieren, les gusta jugar a los videojuegos, y dicen, ah, bueno, pero esto me gusta, no, negro, una cosa es dedicarte a jugar a los videojuegos, y otra cosa es, dedicarte a hacer videojuegos, ponerle, es otra cosa, es como el que dijera, bueno, a mí me gusta relatar partidos de tenis, a mí me gusta escribir tenis, me gusta jugar al tenis, son distintos estadios, esto no es para jugar al tenis, es una carrera de periodismo deportivo, o de técnico, pero no vas a jugar al tenis, entonces hay toda una cosa, que está más allá de lo que la gente, y hay mucha gente, que le parece que sabe mucho, y hay otro tipo de gente, que le parece que nunca va a aprender nada de eso, entonces están como, las aguas divididas, claro, es una cosa como decir, no entiendo nada, nada, esto es chino, o, esto es una boludez, y después te encontrás cuando tenés que laburar, que no es una boludez, no, a mí no me pareció una boludez, me pareció algo, donde, se te tiene que ocurrir, se te tiene que ocurrir, como hacerlo, más allá de que, obviamente, los tipos, en el registro de la propiedad inmueble, habían hecho eso, 100 millones de veces, como el mago, que te dice, ah, mirá, te voy a, querés hacer tal cosa, y te decís, uy, cómo se le ocurrió al tipo, el tipo lo ensayó 100 veces, pero no importa, está esa, esa magia de sacar las cosas, de a un lugar, y mostrártela. Sí, y aparte de que, digamos, yo me acuerdo, yo cuando fui a la secundaria, yo estudié arte, diseño y comunicación, nada que ver, y, mi profesor de diseño decía que la creatividad era como un músculo, había que ejercitarlo. Seguro. O sea, es creatividad, pero de inventiva, entonces también es como, a medida que vos vas resolviendo problemas, es como que te vas haciendo como un poco más ducho. Seguro. Y eso, no, ni te lo imaginás, digamos, si no sabés de qué se trata todo este mundo, no lo sabés. No, seguro, seguro. Bueno, justo te iba a hacer esas dos preguntas que estuviste contando, que era, cómo fue tu formación, y cómo llegaste a elegir la carrera, y cómo llegaste a FIUBA. Sí. Entonces voy a la que sigue, de si trabajaste con alguna pionera, alguna mujer dentro de lo que es informática, digamos, de, llegaste a tener algún contacto. No del tema de trabajo, sí conocer gente en la facultad, bueno, como todos los que estamos en FIUBA, bueno, que tenemos nuestras figuras señeras, pero no me tocó en el trabajo, digamos, de decir, bueno, yo trabajé con tal, que es así, como conocida. Pero yo hice mucha de mi actividad profesional, por diversos motivos, me fue llevando la vida a trabajar en organismos estatales, instituciones estatales, tanto, digamos, municipales como nacionales, y si bien no pioneros, pero en esos ambientes hay como mayor presencia femenina, por lo menos en mi experiencia, que en otros tipos de ambientes privados, por ejemplo. O sea, es más fácil por ahí, desde lo técnico en el Estado, que llegue una mujer a determinados cargos directivos, llamémosle en la parte de sistemas, que por ahí en instituciones privadas, como por ejemplo en un banco, o una cosa así, que es más complicado por ahí para la mujer, porque hay más competencia, entonces por ahí son hombres los que son los directores del sector, o el jefe de sistemas, etcétera, y es más complicado que lleguen las mujeres. No te digo pioneras, pero sí de decir que conocés gente que por ahí, para la gente no es famosa, pero que vos te das cuenta de que es una mina que la remó desde el principio, y que hizo un montón de laburo, y sí ver que no siempre eso es reconocido, porque por ahí lo que tiene más cartel es el que es jefe, qué sé yo, y vos decís, bueno, pero esta persona sí que sabe. O sea, si yo tengo un problema, le voy a preguntar a esta mina, que sí que sabe, porque hace 15 años que está laburando acá, y en ese sentido sí reconocer a esa gente, como podría decir, como pionero, como decir a esa gente que te dice, bueno, mira, te digo cómo tenés que laburar, te cuento cuál es mi experiencia, y por lo general me ha pasado, que eso también es un tema de personalidades, de suerte, la gente con la cual te encontrás, pero me he encontrado con buena gente, digamos, dentro de las mujeres que conocí en la profesión, en los trabajos, me he encontrado con mucha gente buena, gente que, viste, te dice, bueno, mira, yo te veo que vos tenés una facilidad para esto, yo veo que vos te podrías meter en esto, o en esto, mira, no lo estás haciendo bien, te convendría hacerlo de tal manera, pero bien que te vayan orientando. Yo sí, realmente lo agradezco, porque me ayudó mucho, digamos, en los primeros momentos que vos decís, bueno, ¿en quién me referencio? Porque no es tan fácil encontrar referencia. Te cambia totalmente la experiencia, siempre que el primer trabajo, aparte, siempre es bastante... Seguro, 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 pero sobre todo en la facultad también, encontrás que la mayoría de los profesores son hombres, viste, o sea, la mayoría de los docentes que encontrás son hombres, entonces la mayoría de los referentes también son hombres, y entrar a laburar y encontrar también mujeres que tengan experiencia, que sean respetadas, más allá de que les hayan dado el cargo o no, pero que vos veas que las respetan por lo que saben y por el laburo que hacen. Entonces eso también te alienta más, como decir, bueno, mira, más allá de los cargos, que nunca fui muy fanática de los cargos, por eso yo te decía, de los títulos y honores, por eso yo te decía, no me importaba tanto que la carrera no tuviera un título reimbombante, pero tampoco me interesaron, viste, nunca los títulos y honores en las empresas, o en los lugares donde yo laburé, pero sí ese tema de que digan, bueno, mira, yo quiero que me respeten mi laburo, viste, o sea, que lo que yo haga sea algo que esté bien hecho, que aporte y que yo pueda, que me dejen laburar y que me dejen hacer mi trabajo. En ese sentido sí, pero no he tenido la suerte de trabajar con mujeres que sean referentes en la parte informática. Cuando tuviste que elegir la carrera, y también a la hora, digamos, de cómo se fue formando tu experiencia laboral, ¿tuviste alguna traba, algo así como una complicación? No, las complicaciones comunes del tema de lo que tiene que ver, bueno, el estudio, que siempre tenés alguna complicación, alguna cosa, viste, que te cuesta más, o, pero no, no vivirlo como una traba, qué sé yo, viste, son, son cosas, cosas de, Igual dijiste que empezaste con buena gente, digo, pero, capaz, digo, no sé, quiero estudiar esto, y no, pero vos te parece que, vos no sos para esto, tenés bien. No, no, ni de parte de mi familia, ni tampoco, lo sentí, digamos, en la facultad, que vos me digas, bueno, mira, tuve la experiencia de algún docente que dijo, bueno, no, porque acá, a mí particularmente no me pasó, no es que no hubiera, no es que no hubiera ese tipo de docente, etcétera, pero por ahí en las materias específicas de lo que era la carrera de sistemas, lo que sigue siendo la carrera de sistemas, es mucha gente que está laburando en el rubro, y hay más mujeres por ahí laburando en el rubro que en otras carreras donde no es tan común la presencia de la mujer, entonces, yo creo que la gente que trabajaba en informática, que nos daba clases a nosotros, estaban acostumbrados a que había, digamos, mujeres trabajando donde ellos estaban trabajando, si bien, en muchos casos no eran la mayoría, ni muchísimo menos, pero había, digamos, una experiencia de ese tipo de cosas, tampoco por ahí en la facultad, sí, era una cosa rara, en ese momento, en mediados de la década del 80, la mujer, digamos, en la facultad de ingeniería, era como que un poco, nosotras estábamos porque estábamos en esa carrera que era menor, ¿viste? O sea, no era una de las ingenierías, entonces, por ahí, si vas a alguna de las ingenierías más reconocidas, por ahí puede haber algún tipo de otra mirada al respecto, pero no la sentí yo particularmente, en algún trabajo, sí, por ahí, ¿viste? Todo ese tema de decir, bueno, sí, pero en realidad, ¿cómo, viste? Las mujeres no pueden hacer guardia de tal momento, en aquel momento, ¿no? Las mujeres no pueden hacer guardia, no pueden hacer esto, y no qué sé yo, ¿viste? Y todo ese tipo de cosas que por ahí, en el ámbito laboral, sí te notás un poco esa competitividad de un poco zonza, de tratar de segregar a las mujeres y prevalecer el tema de los varones, pero no me pasó en la facultad, y tampoco, qué sé yo, yo de consultar lo que pensaba estudiar, más que con mis viejos, no lo he consultado, y ellos, bueno, mientras me gustara a mí, mientras yo lo hiciera, no, no, no tenían problema, ¿viste? que qué sé yo, vos vas y te va mal, o qué sé yo, tu viejo te ingente, bueno, pero a vos te parece, no te convendría elegir otra cosa, porque vos vas y estás todo el día, qué sé yo, puteando de que no entendés, o de qué sé yo, no pasaba eso, digamos, ¿no? O sea, más allá de que a uno, a veces le va mejor, a veces le va peor, no, yo no sentí una cosa de decir, uy, no, esto no es para mí, esto, viste, no entiendo nada, y que te digan, bueno, mira, elegí otra cosa, o algo más fácil, viste, no había ese tipo de cosas. Genial. Bueno, me dijiste que tuviste compañeras, pero, digamos, ¿tuviste así a alguien que digas, alguien que te inspiró, que fue como tu modelo, o alguien que admiraste, una especie de mentor a mentor? No, digamos, o sea, la parte de la facultad, no, no, no digamos así, sí por ahí ver, algún, desde el punto de vista docente, viste, por ahí alguna, no, no tanto profesoras, porque tuve pocas profesoras, la mayoría eran profesores, viste, los que estaban a cargo de las materias, la mayoría eran hombres, muy, muy poco, en el caso de mujeres, pero sí por ahí, docentes auxiliares, alguna, alguna sí que, digamos, como decir, bueno, sí, esta persona, me gusta, que yo como, como explica, cómo se dedica, cómo es así, pero no, no digamos, como, como pares, o como alguien que me haya, digamos, particularmente, mentoreado, ayudado, no, digamos, salvo en la parte laboral, por ahí, si en algunos trabajos, viste gente que te ayuda, sobre todo cuando recién empezás, pero no en la facultad, no en la facultad. ¿cuál podrías decir que sería como tu mejor recuerdo, desde que trabajaste de todo esto, algo así como que te haya marcado, o un momento que te haya gustado mucho? Mira, no sé si buscaría, digamos, un momento, digamos, son, son como colecciones, así, de momentos, que, en mi caso particular, todos tienen que ver con, con circunstancias, digamos, de grupos de trabajo, de compañerismo, de grupos de trabajo, y de, de vivencias por ahí, compartidas, y haber salido de temas, por ahí, complejos, que había que resolver, y grupos así, que se mantienen, y que aún en el día de hoy, con algunos grupos, seguimos, seguimos en contacto, y seguimos, siendo amigos, y nos seguimos frecuentando, pero, esos momentos, no, no un momento de decir, mira, yo conseguí, qué sé yo, poner el cohete, en la luna, te voy a dar un ejemplo, extraordinario, pero no, no ese tipo de momentos, pero, sí que, algunas cosas, cuando vos, laburás, algunas cosas del laburo, no te gustan tanto, o sea, todo ese tema, de nuestro laburo, de, la falta de horarios, de las presiones, a último momento, de todo ese tipo de cosas, que, que en lo particular, a mí no me, no me gustan tanto, pero todo eso, se, compensa con el tema, de trabajar con otros, o sea, es duro eso, pero cuando vos sabés que, hay una, como una red, que te, te, te ayuda a sostener, y que unos a los otros, nos ayudamos a sostener, es más, más llevadero, es como que eso es más, más fácil de, de sobrellevar, y eso me, me llevó, pero yo no sé si tiene tanto que ver con, con la profesión en sí, si por ahí tiene que ver con, digamos, con los laburos que, uno ha transitado, con la gente que ha tenido la suerte de conocer, pero no como el momento ajá, de decir, ah, si yo, cuando descubrí esto, cuando pudimos, poner en marcha esto, me sentí realizado, me sentí bien, pero, por ejemplo, una vuelta, en mi primer laburo, me tocó, mi primer laburo, que en ese momento, era la caja de jubilaciones, de la municipalidad, de la ciudad de Buenos Aires, bueno, en ese momento, primero, era la municipalidad, y segundo, las cajas no estaban todavía unidas, faltaba poco para que, se juntaran todas las cajas, en el, en el ANSES, y hubo una, una problemática, que nos llevó, a, tener que, en, un día y medio, de fin de semana, tener que liquidarle, a, a toda la gente, para que pudieran cobrar, digamos, era una situación, como si ahora dijeras, es este fin de semana, y el primero, hay que, hay que pagar, y, bueno, uno no toma conciencia, por ahí, cuando está haciendo el laburo, pero después me acuerdo, que nos dieron, una especie de reconocimiento, una cosa así, y vos decís, claro, hay gente atrás de esto, o sea, todo lo que nosotros hicimos, permitió que mucha gente, que, que era jubilada, pudiera cobrar el lunes, y no dijeras, bueno, mira, está toda la semana, sin poder cobrar, o sea, ese tipo de cosas, son las que por ahí, te gratifican, en el sentido de decir, bueno, le ayudaste, a la gente, a, a solucionarle un problema, o a que tuviera, digamos, acceso a algo, que, que tiene que tener acceso, pero, pero, vos tuviste que laburar, para que eso fuera posible, entonces, ese tipo de cosas, por ahí, te da la dimensión, de decir, esto es realmente algo que sirve, que ayuda, y que, y que a la gente le ayuda, aunque no sepa cómo corno fue que, que se terminó haciendo eso. ¿Tuviste, formaste familia? No, me casé, pero no tengo chicos, sí, me casé hace, hace 15 años, no tengo, no tengo chicos, pero no sé, sí, me casé. ¿Fue algo, que, influenció, complicó, digamos, en lo que es, elegir, trabajar en una facultad, trabajar de esto? No, no, no estoy, pensemos, yo te digo, hace 15 años, casi 15 años que me casé, no me casé muy joven, tampoco, como tuve chicos, tampoco, tenía, ese tema de decir, mira, yo no puedo hacer tal cosa, por no, por el tema de los chicos, y siempre laburé, muchísimo, o sea, siempre tuve, ahora los últimos años no, porque estoy con dedicación exclusiva, pero, siempre laburé, muchísimo, porque tuve mis, mis trabajos profesionales, y después tenía la, la facultad, y viste, y trabajaba, hasta las 6 de la tarde en un lado, y después me iba a la facultad, o, me iba, daba clase los años, sábados, por ejemplo, el día que no trabajaba, pero, nunca fue, digamos, un impedimento eso, pero tampoco tenía, digamos, obligaciones, familiares, que hicieran, que dijera, bueno, mira, esto, tengo que elegir, o es esto, o es lo otro, digamos, y no tenía tampoco grandes problemas económicos, y no, no es que no necesito trabajar, por supuesto que necesito trabajar, pero no necesitaba, viste, por ahí, laburar más, o tener ese tema, que, eso sí es un tema que, que les preocupaba, por ejemplo, al principio a mis padres, que decían, bueno, pero vos por, por ir a la facultad, a dar clase, no descuides el trabajo, viste, como diciendo, no vaya a ser que, tengas que, yo, salir antes del trabajo, o no cumplir con el trabajo, por el hecho de ir a la facultad, viste, o sea, una cosa como que, a mucho más importante, el, el trabajo, digamos, profesional, que el tema de la facultad, y, para mí eran, eran la misma cosa, digamos, o sea, eran, eran mi trabajo, en un lado, y mi trabajo en el otro, como el que dice, bueno, mira, yo tengo dos trabajos, no es que tengo un trabajo, y si me queda tiempo, después voy y juego al tenis, bueno, no, yo, eran dos trabajos, dos trabajos que me gustaba hacer, y que, y que quería seguir manteniéndolo, porque no tuve la posibilidad, por eso, de poderlos mantener, porque tampoco tenía, una, una estructura familiar que sostener, tenía, tenía apoyo, digamos, de, de mis viejos, y, bueno, yo, no me tenía que preocupar de un montón de cosas, y podía dedicarme a, laburar, y hacer lo que, lo que me gustaba, sí, pero, en ese sentido, no, no, no sentí que tuviera que elegir entre, entre una cosa y la otra, sí, eh, por eso también, yo elegía trabajos que tenían que ver con la parte estatal, y todo eso, porque no hay tantas presiones, como por ahí, en la, en ciertos, ámbitos privados, como los bancos, por ejemplo, que me ha trocado trabajar en banco, y voy a decir, bueno, mira, pero esta es una tortura china, así que, siempre trataba de elegir trabajos donde, el hecho de dar clase en la facultad, no fuera como una, un, una cosa, viste, mal vista, o que le quita tiempo al tema del laburo, sino que fuera vista como una cosa complementaria, así como algo que, oye, está bien visto que vos podés hacer, eso también, por ahí si yo hubiera, hubiera priorizado el tema del, del trabajo, por ahí habría elegido trabajos, con mayor visibilidad, o con mayor carga de laburo, o con mayor gloria, o lo que fuera, pero a mí lo que me interesaba, es que me dejaran hacer las cosas que me gustaban a mí. Claro, está bien. Es, digo, bueno, si este trabajo me permite compatibilizar, me acuerdo de una vuelta que me habían ofrecido un trabajo, también en el Estado, un trabajo en AFIP, que era, un trabajo realmente muy, muy interesante, pero tenía el tema de que decían, bueno, mira, vos tenés que viajar, digamos, para hacer auditorías y todo eso. Entonces yo decía, bueno, ¿y con cuánta anticipación me dicen a mí, que yo tengo que viajar? Me dice, bueno, pero puede ser que te digan, con, que yo, dos días de anticipación que tenés que viajar. Yo digo, bueno, pero yo no puedo aceptar esto, porque ¿cómo hago con la facultad? ¿Cómo hago para organizar? Si yo tengo que dar una clase, yo en dos días no puedo conseguir a alguien que me dé la clase, ni tampoco puedo dejar, ¿viste? Y le explicaba todo esto, ¿viste? Y la persona que me hacía la entrevista me dice, sí, la verdad que tenés razón, esto no es para vos. Claro, sí, porque, digamos, yo privilegiaba ese tema de que tenía que estar, tenía que cumplir con lo que era mi trabajo en la facultad, yo no podía decir, no, mirá, yo, ¿viste? Cuando puedo voy, y cuando tengo que viajar no voy. No, chame, no podés laburar así, ¿viste? Que vas cuando te parece, y cuando no, no vas. Entonces, como yo no concebía eso, por ahí vos decís, bueno, podría haber tenido otros trabajos mucho más importantes, o... Pero no era lo que me interesaba. No me interesaba. No me interesaba. Por eso te digo, tuve la suerte de no tener esa disyuntiva, de decir, bueno, pero yo necesito este laburo. Porque este laburo no me deja ir a la facultad, pero yo lo necesito, porque si no, ¿viste? No, no puedo mandar a los chicos al colegio, o no puedo, ¿viste? Mantener la casa, o etcétera. ¿Viste? Yo tuve la suerte de no necesitarlo en ese sentido. Entonces, no me vi obligada a elegir. O sea, elegí, pero con mucha mayor libertad de lo que por ahí puede hacer otras personas. Bueno, me quedan dos preguntas y son bastante libres. A ver. Porque ya, como digamos, como que ya te pregunté todo. Si tenés alguna cosa para decir, algo para compartir, para transmitirle, digamos, a aquellas mujeres que quieran empezar en programación, a nosotras nos llega un montón de consultas diciendo, che, quiero programar, pero, o sé, tengo más de 30, o vengo de otro palo, o parece muy difícil, ¿qué es lo que le dirías vos a esas personas? Mira, aprender, por ejemplo, a programar, como decís vos, en las consultas, no es lo más difícil, ¿sí? O sea, no es algo sencillo, la mayoría de las carreras, no digo las tecnicaturas en programación, que uno se enfocan más a eso, pero si vos querés hacer una carrera universitaria, tiene su parte matemática, que no es fácil, todos sabemos que a la mayoría de la gente no nos resulta fácil, a mí me encantó siempre la matemática, eso fue una de las cosas que también me hizo, que no me hiciera difícil, que me hiciera divertido, etcétera, etcétera, pero, sí lo que, lo que les diría es, ¿a vos te gusta, te gustaría hacer algo creativo, desafiante, y que sirva para ayudar a los demás, para hacer un servicio en general a un grupo de personas, chico o grande? Bueno, esto te puede llegar a gustar, ¿sí? Ahora, si a vos te gusta una cosa más rutinaria, más establecida, bueno, no es para vos este tipo de cosas, por ahí es otra profesión, pero, ¿te gusta algo desafiante, algo que estás permanentemente creando, algo que, el límite, en cierto modo, lo tenés que poner vos? Entonces, si te gusta eso, y bueno, metele para adelante de la rama que sea, qué sé yo, por ahí decís, bueno, mira, a mí no me gusta tanto la matemática, no voy a hacer una carrera universitaria, sino que me voy a dedicar simplemente a aprender a programar, aprender a, qué sé yo, a hacer videojuegos, ponele, a diseñar, pero no es una cuestión de, no es tanto una cuestión de edad, hay un tema de una cuestión de edad, pero no tiene que ver con la profesión, tiene que ver con cómo está estructurado el mercado, actualmente, no te digo en la Argentina, te digo en cualquier parte del mundo, o sea, si vos decís, bueno, mira, yo esto lo quiero para hacer guita, y sí, cuanto vos más grande empieces, menos chances tenés de poder hacer guita, no digo que es imposible, obviamente, pero, menos chances tenés, pero eso te pasa en todos lados, o sea, eso te pasa, si vos te querés dedicar a ser, qué sé yo, a ser médico, si te querés dedicar a ser abogado, bueno, cuanto más tarde te recibas, menos trayectoria vas a poder hacer, y menos vas a poder, digamos, ganar guita con el laburo, pero no es un límite del tema de edad, no, 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 no es un límite de eso, el límite pasa por otros lados, ¿sí? O sea, también por tener la flexibilidad, o sea, tiene que ser alguien que, yo creo que en todas las profesiones ahora, pero tenés que estar dispuesto a permanentemente seguir aprendiendo cosas nuevas, si vos querés algo que puedas estar más o menos estable y que no tengas demasiado sobresalto de cosas que tenés que aprender, hay otras profesiones donde vos, digamos, terminaste de estudiar y podés estar un tiempo tranquilo, no digo que no te tenés que capacitar, pero por lo menos ya tenés algo que sabés hacer, acá tenés que estar permanentemente, ¿a vos te gusta estudiar? Bueno, está bien, ¿a vos no te gusta estudiar? Y decís, bueno, mira, estoy esperando solamente el momento en que termine, no es para vos, esto no es para vos, busca otra cosa, a mí siempre me gustó estudiar, a mí siempre me gustó más estudiar que trabajar, me encanta todo esto porque, digamos, tanto para la docencia como para la profesión, tengo que estar permanentemente estudiando, y no me pesa eso, pero por ahí hay gente que dice, no, mira, a mí no me rompas, ni también explícame lo que tengo que hacer, y no me digas que cada dos años tengo que cambiar totalmente como lo hacía, porque me vuelvo loco, bueno, está bien, no es para vos. Y la última, a ver si me sirve para futuras entrevistas, para mí, algo que te hubiese gustado que te pregunte y que no te pregunte. ¿Qué me hubiera gustado que me preguntaras? Es algo que a veces los periodistas dicen, bueno, le faltó preguntar algo, ¿qué me hubiera gustado que preguntaras? Por ahí, algo lo hablábamos, pero digamos, el tema de, el rol de la mujer actualmente en los trabajos informáticos, ¿sí? Porque yo no soy socióloga, ni hago estadísticas al respecto, pero muchas veces ha salido en charlas, que yo me acuerdo, hace un tiempo fuimos a una charla con Rosita, con una que estaba Avir, también, y que hablábamos del tema de por qué las mujeres no estudian carreras informáticas. Y hay un tema también que tiene que ver con el mundo del trabajo. Y el mundo del trabajo, desde hace bastantes años a esta parte, yo te diría desde hace más de 25 años, en las carreras informáticas, que el mundo del trabajo es un mundo eminentemente masculino, ¿sí? Donde, antes, las empresas que contrataban gente para informática, antes te digo, bueno, hace más de 30 años, eran grandes empresas, ¿sí? O sea, eran grandes empresas, como yo te digo, bueno, trabajabas en un banco, o trabajabas en un gran centro de cómputos, o trabajabas en una empresa, digamos, de consumo masivo, qué sé yo, en molinos, y entonces estabas en la parte del centro de cómputos. Pero ahora, la mayoría de los lugares donde vos podés trabajar, son lugares más bien chicos, donde tienen cinco puestos. Y, lamentablemente, mi opinión es que cada vez más, es visto el tema de la mujer, como un problema en los grupos de trabajo. O sea, si vos tenés que contratar cinco personas, no más de cinco. Entonces, comúnmente la persona que tiene que contratar, o que arma la empresa, que comúnmente también es un hombre, dice, bueno, ¿yo qué hago? Contrato. Dos mujeres y tres hombres, y entonces tengo que poner un baño distinto, y tengo que poner todas las cosas así. O contrato cinco tipos, que no hacen problema, no joden, si no tienen el problema de si tienen los chicos, si no tienen los chicos, si fulano la miró, si me engano le dijo que vino con... Entonces, se ve a la mujer como un problema. Y entonces, ¿qué pasa? Que nadie va a estudiar algo de lo cual no vas a poder trabajar. ¿Sí? O sea, de lo cual te va a resultar difícil trabajar. Y yo creo que eso fue alejando, en cierto modo, a las mujeres de estudiar este tipo de carreras. Por eso es importante, digamos, como hacen ustedes el rol de tratar de invitar a mujeres para que cuenten, para que hablen de su experiencia, para que digan, digamos, cómo hicieron para decidir la carrera, cómo les fue en su ámbito laboral. Es importante eso, porque es importante saber que realmente se puede laburar de eso. Porque la experiencia que después tenés es que es bastante difícil que le hagan un lugarcito, digamos, a la mujer dentro de los grupos. ¿Sí? Que es más fácil organizar. Está visto como que los hombres son menos problemáticos. ¿Viste? Que las mujeres y que las mujeres son más problemáticas. Sí, sí. Entonces, ese tipo de cosas no está, por lo menos, en el ámbito de la informática suficientemente como resguardado. ¿No? Entonces, como que se acepta ese tipo de comportamiento y se va haciendo también como un microclima, ¿no? Como una cosa en ambiente de cancha, llamémosle, donde, ¿viste? Somos todos, ¿viste? Y decimos, y... Porque así no tenemos que estar pensando que si hacemos un comentario, que si hacemos esto, que si hacemos lo otro, que una mujer se va a ofender o que nos va a decir tal cosa. Entonces, se va haciendo toda una cultura así y eso me parece que es un problema serio. Es un problema serio para poder trabajar. Por eso es muy importante que haya emprendimientos de mujeres. O sea, que haya grupos donde haya mujeres que estén trabajando, que estén trabajando juntas, que se apoyen, que se ayuden. Yo no tengo una faceta emprendedora y por eso nunca me dediqué a, digamos, decir, me pongo mi empresa, digamos, o me pongo mi propia consultora y con otra gente hacemos las cosas, pero yo considero que lo más importante en mi experiencia es el grupo humano. Entonces, si no hay una contención humana para que las mujeres puedan sentirse cómodas y sentirse bien a la hora de laburar, no vamos a conseguir que haya más mujeres que estudien estas carreras aunque les guste, porque después laburar se te hace muy difícil, se te hace muy difícil, se te hace muy cuesta arriba y yo no tengo la solución, pero me parece que todo lo que es el apoyo de lo que podamos hacer entre nosotras es muy importante. Si yo digo, si yo tuviera la capacidad emprendedora, por ahí te digo, mirá, sí, hagamos una empresa, pongamos una empresa y entonces que démosle más prioridad a que puedan trabajar mujeres, etcétera, etcétera, pero si no hacemos algo en términos de cupo o de cosas que se tengan que cumplir que son muy antipáticas expresadas así, pero es la única manera de demostrar empíricamente que la mujer no es el problema. Entonces, si nadie se anima a salir a contratar mujeres y bueno, digámosle que tienen que contratar. Entonces, como el tema, la otra vez que lo hablábamos en esta charla con Rosita, Vallenhausen decía, sí, lo que pasa es que está el tema también de la licencia por maternidad, la licencia por paternidad, que hasta que no se ponga que los padres también se toman la licencia y que hagan que se la tengan que tomar, entonces siempre va a ser no, porque la mujer, viste, y después te deja en banda porque para la licencia por maternidad y después se toma un año más sin goce de sueldo y etcétera, etcétera, entonces hasta que no haya una equiparación de decir, mira, los hombres también se pueden tomar y se tienen que tomar, que no digan, bueno, no, mira, se la toma uno, se la toma el otro, entonces, claro, que realmente los hombres se tengan que tomar la licencia, así como la mujer se tiene que tomar la licencia, porque si la mujer dice, mira, yo quiero parir acá en la oficina y venir al otro día, no puede, no puede, no le dejan, porque no es legal, bueno, que no sea legal tampoco que el hombre pueda no tomarse, digamos, la licencia por paternidad, yo creo que eso es un gran paso y que va a ayudar también a, digamos, como a equiparar esa mirada, a que no pese ese aspecto y se empiecen a favorecer, porque el tema informático es un tema que es muy apropiado para la mujer, por la parte del circuito creativo que estimula, y a veces se dice, por ese estereotipo de las mujeres no son buenas en matemáticas y en la carrera necesitas mucha matemática, o las mujeres tienen mucho problema para con, no, mentira, nosotros hacemos 150 millones de cosas y ahora con la pandemia está todo el mundo que estás en la casa, que tenés que atender a los pibes, que tenés que ayudarle a hacer el laburo del colegio, porque nadie entiende un jorancho y que tenés que laburar y, podemos hacer 150 cosas al mismo tiempo y eso es algo que se necesita en un montón de profesiones y acá más, porque estás con dos cosas al mismo tiempo y las podés mantener bastante bien, digamos, es una cosa bastante atávica, de que tenés que estar, ¿viste? Haciendo, pero con un oído para que los pibes que están en la gruta, digamos, que no venga un bicho y se lo morfe. Entonces, hay una cosa atávica y eso se puede aprovechar mucho en este tipo de trabajos, pero lamentablemente se ve más ese otro tipo de cosas. Por ahí ahora, por más que hay todo un tema que hay que considerarlo, sobre todo ahora con el teletrabajo, porque recae mucho más en la mujer, porque estás en tu casa, etcétera, etcétera, pero también yo creo que todo el cambio que va a tener que haber de las organizaciones, en las oficinas y todo eso, ese cambio va a hacer que muchas cosas que antes se decía, no, yo contrato hombres porque los hombres lo toleran esto, que yo, que no haya baño, te doy un ejemplo extremo, y las mujeres no, ahora no se va a poder tolerar, y no lo va a poder tolerar nadie, porque no va a ser legal y no se va a poder tolerar, y entonces creo que eso nos va a ayudar también a que muchas cosas que nosotros decimos no son cosas que le decimos porque nosotros somos finas, viste, no, es porque no puede ser así, y entonces el hombre tiene otra cultura de decir, no, mira, vos no podés perder el laburo, entonces vos tenés que decir, vos tenés que bancar esto, tenés que bancar lo otro, y nosotras no nos bancamos mucho las cosas, entonces somos incómodas, entonces ese tipo de cosas me parece que tenemos que hacer nosotros justamente la fuerza para ayudar a aquellos que tienen ese problema y ayudar a que, bueno, se vaya igualando las cosas al principio porque no tienen otro remedio, y después vos vas descubriendo un montón de cosas como nos pasa ahora, ¿no? Que vos decís, ah, qué incómodo esto y qué incómodo lo otro, pero también tenés determinadas facilidades que antes no las tenías porque tenías que viajar, porque qué sé yo, porque nosotras dos nos teníamos que encontrar en un bar o en un lugar para que podamos tener esta charla, etcétera, etcétera, y no podíamos hacer como la semana pasada hicimos el WITS Buenos Aires y que pudimos contar con conferencitas que estaban en cualquier parte del mundo, inclusive, y que en otro momento no lo podías hacer, o sea, decían, bueno, esta persona la tengo que traer para que venga a hablar, etcétera, etcétera, hay un montón de cosas que ahora se van a descubrir como distintas, bueno, pongamos el foco en eso, en tratar de que no sigan estas barreras, que no se acrecienten estas barreras y que cada vez podamos crecer más porque me parece que es algo que es importante y que va a ser cada vez más importante, así que veamos esto y laburemos en esto. Y a mí me gusta mucho dar también el ejemplo del cupo porque siempre es como que saltan todos diciendo ¡Ey! Pero no puede ser, por ejemplo, ¿no? En el caso de el Senado y los diputados, no pueden tener que hacer una ley para esto, es una vergüenza. Bueno, a mí como me da vergüenza tener que hacer una ley para que se den cuenta que son capaces de ser legisladoras. Si no, no se modifica porque es mucho más cómodo el status quo. O sea, ¿qué vos quedas a decir? Digamos, como posición del tipo que tiene cinco puestos de trabajo. ¿Qué vas a decir? Bueno, y yo me voy a jugar a que a lo mejor no me pasa nada o no tengo el problema o me voy a jugar o me voy a jugar a que yo estoy equivocado y que me contrataba a Mina. No, mucho más fácil decir, mira, yo tengo razón y si no que me demuestren lo contrario. Bueno, Bárbaro, no te van a demostrar lo contrario si no te obligan. O sea, nadie está obligado a declarar en su contra y nadie está obligado a meterse en un quirombo para demostrar estabas equivocado, ¿viste? Y no. Entonces, es triste, pero todos los cambios hay que ir haciéndolos así, hay que tratar de luchar para que determinadas cosas se vayan implementando y después cuando se van implementando van cambiando. No, yo no sabía. Y sí, no, no sabías. Era más cómodo no enterar. Y por eso, para los trabajos, por eso, para que puedan dar charlas, para que sean hora, hora, y no que sea siempre una, porque si hay es una sola, y es porque hay que tener una, ¿viste? Hay que tener una, porque no digan. ¿Porque hay que tener una o porque ella sí porque es como nosotros, es un hombre más? Claro. Entonces, lo que se termina haciendo es que vos, para poder meterte en esto, tenés que convertirte en un tipo. Y que, en cierto modo, es el mensaje, ¿no? O sea, no es la idea de convertirte en un tipo, ¿viste? La idea es que seas lo que sos. Si no importa lo que sos, pero, que seas lo que sos, no trates de imitar a todo tipo de cosas. Por eso yo te decía antes, yo tuve la suerte de empezar a trabajar, digamos, en los ámbitos del Estado, y todo así, donde hay menos ámbito de competencia, entonces, podés entender mucho más quién sos vos, mientras estás empezando a trabajar. Pero, yo creo que si vos empezás a trabajar en un ámbito recontra competitivo, donde vos ves que, bueno, que para vos poder ascender no tenés que, que yo, tener pibes, o no tenés que tener tu propia familia, etcétera, etcétera, porque si no, vos ves a la gente que le pasa eso, que no asciende, que, viste, que los reliegan, y todo eso, te vas comiendo también ese mensaje, vas diciendo, no, yo para poder progresar acá tengo que hacer como los tipos, viste, que no me tiene que importar quedarme hasta las 10 de la noche en la oficina, que no me tiene que importar venir los sábados y los domingos aunque no haga nada, yo cuando trabajaba en el banco, aparte que es un trabajo que odiaba, una de las cosas era que vos te tenías que anotar en una lista quiénes eran los que tenían que venir a laburar el fin de semana. Entonces, ¿qué pasa? Yo veía que había compañeros míos que siempre se anotaban, viste, por ejemplo, para ir a laburar el sábado, o así, yo digo, che, pero, que fulán, tanto trabajo, no, lo que pasa es que queda bien que vos digas que querés venir a trabajar el fin de semana, pero, es que vos venís y no tenías necesidad de venir, no me entraba en la cabeza. Imaginado. Claro, es que en realidad para quedar bien, o para no quedar mal, tenés que decir, no, yo estoy dispuesto a venir a trabajar el fin de semana. Entonces, esa lógica a nosotras no nos la pueden meter en la cabeza, ni a palo, no importa, yo no tenía pibes, nada, pero es una idiotez total, pero está construido todo eso en función de esa idiotez total, de decir, ah, ves, no tienen ganas de laburar, y sí, no, negro, no tengo ganas de ir a jugar al truco todo el sábado, viste, ahí, en lugar de hacer lo que se me dé la gana de hacer a mí, porque yo lo puedo hacer durante la semana, hago todo el laburo, bueno, y si en algún momento tengo necesidad de laburar, laburaré, pero no, es de toda la semana se anotaba para ir, no tenés vida, no haces nada de tu vida, no vas a hacer nada, 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 claro, pero era una cosa para, viste, ser bien visto y para progresar, y claro, el que no hace eso, el que no entra en esa lógica, es mal visto, seguro, me dice un poco largo con ese Víctor Hugo para eso, pero bueno, era un poco lo que me parece que es interesante que charlemos estas cosas, en ese sentido, sí, yo no tuve mucha experiencia en temas así, decir, yo he luchado, yo no soy Norma Rey ni nada, pero sí veo eso como el aspecto determinante que vos decís, bueno, yo le voy a decir a una persona que estudie y no tiene posibilidades de laburo porque ahora el 70% de las posibilidades de laburo son pequeñas, viste, emprendimientos y está toda esa lógica de varón, bueno, es difícil, es difícil. Sí, sí, es cierto. Bueno, yo ya estoy. Bueno, Mariana, un gusto, muchas gracias por la invitación. Gracias a vos y un gusto y cualquier cosa, te escribo si faltan. Fantástico. Ningún problema, lo que necesites. Gracias. Bueno, un beso, saludos para todas las chicas por allá. Gracias, en andados. Gracias.